El grito volumen 10 Muy bien, vamos a saludar a Verónica de Liz López Regalado Que hoy está cumpliendo 7 años Ese gita del vocalista de René Alonso Allá está el muchacho, ya es papá, es hombre responsable Así es que ya no pueden quedarse debiendo él El único soltero que encabeza la lista es René Alonso Este muchacho de novia tiene Vámonos con más música Con René Alonso y su banda Láser Y con el ex amor de René Alonso y su banda Láser Ya se alcanzaron Arriba la mano, vea Cariño tienes que comprender Que el amor llega solo una vez Y si tú dejas pasar el tiempo Cuando lo quieras ya no estará Como dice, ahora Que el amor llega solo una vez Y si tú dejas pasar el tiempo Cuando lo quieras ya no estará No me puedo más Quedar así A esperar Que un día de repente tú regreses Hasta mí Mi mirada apaga en un mundo De un camino triste Donde cada estrella es nostalgia del ayer Que ya no existe Preciso saber Que yo existo Preciso saber Que yo exista Yo exista Yo exista Arriba la mano, arriba la mano Me cansaba de esperar El instante del amor Que se va a ver Que de descubrir Que el momento en que vas a sentir Y me he improviso El corazón Palpitar Palpitar El amor Eterno Cuando a mí llegó el amor Me causó tanto, tanto dolor Se ha perdido Se ha perdido tantas cágrimas Tuve miedo de no verte más Y lo supriste Y es lo bello Del querer De esperar Amor Eterno Se enamoró Un pobre bardo De una chica De la sociedad Era su vida La del pobre payaso Que reía con ganas de llorar Tras de ella iba El pobre bardo vivía Cantando en las horquillas No le andaba su amor Y la niña Que no sabía nada Que el bardo la adoraba Y un otro se casó Cuenta Que una noche de luna Bajo un marco de estrellas Murió el trovador Y dicen los que le conocieron Que todos se oyeron las quejas De un amor La niña Cuando supo la historia La verdadera historia Que el pobre probador El pobre probador Decías Hoy no saben su locura Hoy me mata la amargura Porque yo también le amé Qué lástima porque no me lo dijo Si yo lo hubiera sabido Hoy sería tan feliz Hoy sería tan feliz Hoy sería tan feliz Esta canción que canto Es una más de dolor Si es que me ven llorando amigos Disculpenme por favor Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor Que no quede nada Que no quede huella Que no hay que no Que no quede huellas Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no hay que no Que no quede huellas Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella De ti Y de los besos Que te di Para convencerme A mejor el que yo Ya te perdí Traigo en el alma pena y llanto Que no puedo contener Es que la quiero tanto y tanto Pero me tocó perder Ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor Que quema mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no quede huellas Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no quede huella Quiero saludar también al ingeniero de sonido de banda láser, a Marvin Melgar, porque nos está dando un servicio muy excelente, un sonido súper especial aquí en el programa Variedad del Seis. Vamos a despedirnos ya de René Alonso y banda láser. Gracias René por haber estado con nosotros en este programa. No, gracias Davis a todos, pues a todos, al equipo pesado de Variedad del Seis, a cada uno de los camarógrafos gracias por esa gran atención, en el máster también para todos ustedes, gracias al público que está con nosotros en el estudio y a toda la gente que está en sus casas. Gracias por habernos apoyado esta tarde. Muy bien, espero tenerlos en el aniversario número 11 del programa Variedad del Seis, que vamos a realizar muy pronto. Vamos a despedirnos deseándoles buena suerte a nuestro público presente. Un aplauso para ustedes mismos, volumen 10. Quiero ver cómo es. Un aplauso también para nuestros patrocinadores, para El Salvador, para Honduras y Guatemala, que nos ve domingo, domingo. Gracias, buenas tardes, nos vemos el próximo domingo. Si Dios así lo quiere, los dejo con René Alonso y su banda láser. Ok, mi gente, una canción que todos ustedes quizás ya la escucharon. Un amarrado original de su servidor, René Alonso, esto que se llama Vete con él. ¿Cómo pude pensar que me querías? ¿Cómo pude pensar que me enamorabas si era otro a quien tú amabas? Ahora mira lo que han hecho tus mentiras. Me dejaste con él, me dejaste con él, me echas pedazos, sin embargo, yo te sigo amando. No me encojo lo que diga la gente, este amor lo tengo yo guardado. Vete con él, vete con él, vete con él, es lo mejor para los dos. Vete con él, vete con él, es lo mejor para los dos. Vete con él, vete con él, vete con él, vete con él. ¿Cómo pude yo caer en tus mentiras? Y me enredaste, me enredaste con aquellos besos tiernos que me dabas cuando estabas en la cama. Y decías que era mía quien amabas. Sin embargo, me queda tu cariño. ¿Cómo queda una huella bien marcada, destrozada, con el alba hecha a pedazos? No tengo tu cariño bien clavado. Vete con él, vete con él. Es lo mejor para los dos. Vete con él, vete con él. Es lo mejor. Y el 31 de octubre, el sabor latino, banana y remialonso. Y su pan de la cerveza. Vete con él, vete con él. Hoy ganó la alianza, señores. Dos a uno. Vete con él, vete con él. Solo solo te siento a todo lo que te propongo, a todo lo que digo yo. Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. Y quisiera correr, sonreír, para ahogar mi dolor. Tú me vas a dejar, yo te seguiré queriendo. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. Y comienza a llover sobre ti, sobre mí y el amor. Y no quiero llorar, aunque mucho estoy sufriendo. El adiós que nos juramos. Voy a pedirte de rodillas que regreses junto a mí. Porque estoy de ti y te quiero como antes mucho más. ¡Ánimo! ¡Levantando las palmas! ¡Arriba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! 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 Bajo un montillero de dinero y ambiciones. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!